¿Qué dijo mamá? Que por qué no se escondían atrás de un árbol hasta que vieron pasar a los cazadores. ¿Por qué, mami? Así es tan seguro que no venían más cazadores. ¿Por qué? Porque habían pasado todos, Natacha. Mirá la película Callada. Mami... ¿Qué pasa ahora? ¿Y cómo sabían que eran todos los cazadores? ¿Cuáles? Esos que vos dijiste que se escondían. No, Natacha. Los que se escondían eran el señor Pedro y el zorro. ¿Por qué? ¿Me querés volver loca? ¿Por qué no lo...? Para que no lo vean los cazadores, Natacha. Sí, ya sé. Pero... ¿Cómo sabían que habían pasado todos? No sé, Natacha. Lo habían contado antes. Mirá Callada. No, Natacha. Es otra cosa. ¿No querés que busquemos en el diccionario? Mami, no seas envidiosa. Porque lo que pasa es que vos no escribiste un poema y yo sí. Si me decís así, que me corregís porque yo sí escribí uno y vos no. ¿Qué no? ¡Pobre de vos! Escucha. Sos tan alto que tu cabeza choca la luna de plata y desde abajito yo siento que no te lavas las patas. Natacha, ¿qué estás haciendo? Estoy pensando en un deber de la escuela, mamá. La maestra nos contó un final de una historia y nosotros tenemos que inventar la historia. ¿Y qué final le dijo la maestra? Este y finalmente los dos hermanos encontraron el camino a su casa donde sus papás los esperaban muy alegres. ¡Ajá! ¿Qué historia estás pensando? La del otro día. ¿Ves? La del otro día. ¿Te acordás, mami? La del chico y el lobo y los castadores. ¿Y qué tiene que ver con la frase que te dio la maestra? Mamá, me voy a un lugar a hacer una cosa. ¿A dónde te vas? A un lugar que queda por allá. ¿Por allá? ¿Es lejos? No, más o menos. No tan lejos. Es cerca del coso. ¿Qué coso? Esa cosa que una vez te contaba. No me acuerdo, Natacha. Dale, sí. Yo una vez te dije y vos me dijiste, bueno, anda. ¿Pero a dónde vas a ir? Y ya te dije, mamá. No me oíste. Te oí, pero no te entendí nada. Voy cerca de la casa de la nena. ¿Qué nena? De esa que un día me hizo un regalo. ¿Un regalo? Bueno. Mamá, me voy a un lugar a hacer una cosa. ¿A dónde te vas? A un lugar que queda por allá. ¿Por allá? ¿Es lejos? No, más o menos no tan lejos. Es cerca del coso. ¿Qué coso? Ese que una vez te contaba. No me acuerdo, Natacha. Dale, si yo una vez te dije y vos me dijiste, bueno, anda. ¿Pero a dónde vas a ir? Y ya te dije, mamá, o no me oíste. Te oí, pero no entendí nada. Voy cerca de la casa de la nena. ¿Qué nena? De esa que un día me hizo un regalo. ¿Un regalo? ¿Cuál? ¿Qué nena? ¿Qué nena?